Fue una buena experiencia escuchar al Señor Piedad hablar sobre sus experiencias con la inmigración a los Estados Unidos de su patria, México. Habló sobre por qué vino a los Estados Unidos por una mujer y también sus impresiones de los Estados Unidos y dónde vivió aquí. También él habló sobre el estado actual del gobierno de México y la corrupción y la influencia que tienen los carteles. También hablamos sobre la ejecutiva acción de Presidente Obama sobre la inmigración. Él creía que era un buen comienzo, pero más necesitaba pasar para completamente resolver el problema. Antes de hablarle, yo no tenía una opinión sobre la acción, pero después de escucharle y oír su opinión, creo que estoy de acuerdo con él. Antes de la entrevista, no sabía mucho sobre la inmigración y lo que se necesita hacer para entrar a los Estados Unidos. Todavía no sé todo, pero es cierto que sé más ahora que cuando hice la entrevista. Este proyecto me dio la oportunidad para conocer a un inmigrante y escuchar su cuento. Así que es una experiencia muy, muy valiosa. Estoy muy agradecido al Señor Piedad para dejarnos entrevistarle. Gracias. Gracias. Gracias.